Hola hola, soy Mari la señora de las plantas y voy a enseñarles cuál es el sustrato que uso para mis plantitas, quédate conmigo. A este recipiente de ahora en más le llamaremos medida, tú utilizarás el que tengas en casa y según el tamaño que necesites, lo importante es que las medidas sean siempre iguales. Ocuparemos tres medidas de tierra negra de jardín de la que tengas en casa, si tienes tierra de hojas mucho mejor o si tienes una tierra que hayas comprado en algún vivero perfecto. Vamos a ponerle una medida de cascarilla quemada de arroz, si tienes cascarilla normal te sirve, no es mala, le da soltura, pero la quemada también nos sirve como abono. Usaré una medida de roca volcánica o perlitas, son rocas muy porosas en pedacitos, las venden en cualquier área de jardinería, puedes usarla, mira, son supremamente livianas, porosas, entonces nos sirven para darle toda la soltura y el drenaje posible a nuestro sustrato. Les confieso que cuando se me acaban mis perlitas o roca volcánica yo uso granito de los que venden en las ferreterías, lo lavo muy bien con agua caliente y luego sí lo uso en mi sustrato. Como ya le puse perlitas aquí solo le pongo media medida de mi granito, ocuparé media medida de humus de lombriz y mi apreciado carbón vegetal en trocitos. Ustedes saben que me encanta no solo porque le da muchísima soltura a nuestro sustrato, sino que además es un fungicida natural y disminuye en cantidades impresionantes el riesgo de hongos o de cualquier enfermedad. Estos son los elementos básicos de mi sustrato universal, el que uso para todas mis plantitas, pero lo voy adaptando de acuerdo a la necesidad. Si son cactus y suculentas entonces le pongo más minerales, si son plantitas normales pues yo simplemente les pongo un poco más de tierra de hojas y así voy adaptándolo a la necesidad, pero esta es la base. Ahora llegó el momento de mezclar, créanme que para mí esto es una terapia espectacular porque me relaja cantidades, es más el olor que brota de esta mezcla es deliciosa. Huele a lluvia, energía vibrante, a vida. Bueno creo que ya habrán notado que me disfruto mucho este momento. Mezclamos muy muy bien para que todos los elementos queden absolutamente integrados. Apretamos la mezcla fuerte en el puño y debe estar totalmente suelta y no apelmazarse, esa es la muestra de que nuestro sustrato está sencillamente perfecto. Ahora ellas lo disfrutarán, se nutrirán de él y a cambio nos regalarán su preciosidad de esplendor. Espero que lo preparen y que lo disfruten. Bendiciones.